Gracias por estar con nosotros, yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Si quieren ver nuestras entrevistas pasadas, pueden hacerlo en nuestro canal en YouTube, también interactuar con nosotros en Facebook, escucharnos en radio y vernos por este medio. Isa, decías que David era mercenario. No, no era, sino que tuvo problemas con el rey, primer rey. Nosotros lo conocemos como personajes bíblicos, pero no se habla de esas cosas, ¿no? No, no, se habla, está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Él era un personaje destacado en la corte del rey Saúl, el primer rey del primer estado israelí, que duró muy poco, ¿sí? Sí, y Saúl empezó a celar de él. Eso es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento, que es el documento histórico básico, digamos, ¿no? Que tiene sus falencias, pero es útil en este caso. Y nos dice que David tuvo que huir de la corte israelí. Y extrañamente huye y va y se pone al servicio de los filisteos. Disculpa que te haga una pregunta, no sé, de ignorante. ¿David era israelí? Sí, sí, era descendiente de Judá, una de las doce tribus de Israel. Y bueno, él tuvo que huir. Me decías que ser judío es cultural. Claro, o sea, nacer israelita nadie lo elige, ni tampoco lo puede rechazar, ¿no es cierto? Es una cuestión racial pertenecer a esta tribu o a esta nacionalidad. Pero cuando uno ya crece, elige ser judío o no. Ah, perfecto. Uno puede ser israelita, pero uno puede ser judío también. Claro, hay israelitas que son socialistas, hay israelitas que son cristianos, hay israelitas que son musulmanes. El islam crece mucho en Israel, ahora eso preocupa. Los judíos europeos no eran israelitas, obviamente. Algunos eran de la raza israelí, pero ¿sabes qué pasa? Que después del estado este que duró unos 100, 120 años en Palestina, se divide en dos. Estado de Judá y Estado de Israel con los hijos de Salomón, la pasea con él. Estamos hablando de tiempos bíblicos, ¿correcto? Sí, posteriormente vienen muchos imperios y ocupan esa zona. Los ocupan tanto a los árabes que vivían ahí como a los hebreos o israelíes que vivían ahí. Así, asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Durante el tiempo los romanos, los israelíes, generan varios movimientos de revuelta que provocan ciertas dificultades al imperialismo romano. Entonces, ¿qué hacen los romanos? Cortan por lo sano, como dicen ellos, ¿no? Diezmar. Empiezan a matar y expulsar a los israelíes. Y ese hecho que se dio especialmente en el 120 después de Cristo. ¿Por qué los expulsaban? Porque los consideraban peligrosos, los consideraban traicioneros, revoltosos. Así los consideraban. Bueno, es que Roma era el Estados Unidos de esa época, ¿no? Exacto. Era el imperio. Y los israelíes eran, como decir ahora, los palestinos. Bueno, ellos estaban defendiendo su tierra junto con los demás habitantes de la zona. Estaban defendiendo su tierra contra el imperialismo romano. Eran víctimas, ¿no? En ese momento eran víctimas y ahora son... Victimadores. Victimarios, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se da lo que se llama la diáspora. Los romanos los expulsan y los dispersan por todo el mundo. Fueron expulsados de su territorio. Fueron expulsados de Palestina. Y Jerusalén se borró. Prácticamente la arrasaron y la dejaron plana y fundaron una ciudad nueva, una ciudad romana, que se llamaba Aelia Capitolina. Jerusalén dejó de existir tal como había predicho Jesús, la paz sea con él. Entonces, los judíos se quedan dispersos por el mundo y ahí es donde la raza israelí sufre una gran prueba, ¿no? O sea, tratan de mantener su pureza racial y en algunos casos empiezan a hacerse aislacionistas y también ellos segregacionistas, ¿no? O sea, no se casaban con gente que no sea de su propia raza. Eso venía por la historia, ¿no? Por encargos de antepasados, por el sufrimiento. Más que todo para no diluirse en las sociedades nuevas que los recibieron. Ellos tienen... Van a España, van a Francia, ¿no? Van a Italia, van al norte de África, a varias zonas del Imperio Romano. Y este movimiento en realidad venía desde antes. Por ejemplo, antes de que los romanos lleguen a Palestina, la comunidad judía más grande del mundo ya no estaba en Palestina. Estaba en Alejandría, en Egipto. En Egipto. Y ahí es donde se escribió la Biblia Septuagenta, que es donde copian los cristianos. La Biblia Septuagenta es el Antiguo Testamento, escrito en griego ya, en el idioma de Alejandría. Entonces, ya había una migración hacia afuera que los romanos la acabaron, la hicieron de manera definitiva. Los judíos lo llaman esto la diáspora, quedaron repartidos por el mundo antiguo. Pasa el tiempo y los invasores romanos son expulsados por los árabes, los musulmanes. El califato islámico que venía de Arabia. Los árabes llaman a los israelitas de vuelta a Palestina. ¿Ah, los llaman? Sí, los llaman. Porque el árabe se considera pariente, la misma raza, la misma descendencia de Abraham, ¿no es cierto? Entonces los llaman, pero no hay mucha respuesta positiva por algo bien claro, ¿no? Muchos de los líderes de los israelitas se dedicaban a la finanza, a préstamos, al comercio. Y Palestina en esos tiempos medievales, estamos hablando del siglo VII después de Cristo, era una zona rural y agrícola. Entonces el que está acostumbrado ya a vivir de los préstamos o del comercio en una ciudad grande, no va a ir a dárselas de campesino, ¿no es cierto? Entonces no respondieron mucho, pero sí se concentraron muchos judíos en las zonas musulmanas de Europa, en España, en Italia, en el sur de Italia. Bueno, Alemania era zona cristiana, ¿no? El punto es que la persecución y discriminación ya de parte de los cristianos se va haciendo cada vez más intensa. ¿Qué es lo que al europeo no le gusta del judío? ¿Qué es lo que...? Yo creo que el problema no está en el judío, sino en el europeo medieval, que era muy tribal, ¿no? Y muy chauvinista. ¿Y también le molestaba lo que el judío no se juntaba? Que no encacaba con sus costumbres, no tenía su religión. ¿La vestimenta podía ser? Le variaba la vestimenta, los judíos en general eran de raza israelí, que eran más morenos, ¿no es cierto? ¿Los judíos blancos? Ahora sí, porque ya se han mezclado con otros pueblos, ¿no? Pero siempre los europeos los veían a los israelitas más morenos, narigones, como los árabes, ¿no? Con la misma apariencia de los árabes. En realidad todos son raza blanca, ¿no? Pero unos son más morenos que otros. El punto es que la discriminación se hace muy fuerte y los israelitas deciden migrar a otro lado. Y triunfa la opción por migrar a Palestina por el vínculo histórico, el vínculo religioso y la ayudita de los judíos que mandaban en Inglaterra. Entonces Inglaterra recibe el protectorado de Palestina y facilita la migración judía a Palestina. Y en 1917 se da la famosa Declaración Balfour, donde este funcionario del gobierno inglés promete facilitar el establecimiento de una patria nacional para los judíos, junto con los árabes. En ningún momento les promete darles el poder en la zona a los judíos, sino que les dice que van a compartir con los árabes. Pero la migración es muy fuerte, ¿sí? Y la gente árabe se va resintiendo. O sea, usted sabe, existe un concepto que es la invasión física, ¿no? La presencia física de gente extraña en un territorio genera siempre suspicacias, genera resentimientos, recelos. Eso lo vivimos acá en Santa Cruz. En todo el mundo, ¿sí? Esto me lo contó a mí un militar, es un concepto que lo manejan los militares. La invasión física, o sea, la presencia física de seres que no son acostumbrados, digamos, en el lugar. O sea, llegaron de todo el mundo. Claro, entonces los palestinos empezaron a preocuparse porque venían por miles y venían con el apoyo del invasor inglés. Entonces, ese es un agravante, ¿no es cierto? Los palestinos se sentían como sometidos por los ingleses. Entonces se dan algunas revueltas árabes contra la migración judía. Pero Inglaterra tiene el poder. Inglaterra determina que los judíos sigan migrando. Y viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y Inglaterra como imperio sale de la Segunda Guerra Mundial muy debilitado. Y después viene el famoso proceso mundial de la descolonización. Inglaterra especialmente se va deshaciendo de sus colonias y sus territorios. En este caso, Palestina, Jordania, son protectorados, ¿no es cierto? Los ingleses, Irak, Egipto. Entonces ellos les van dando la independencia a estos territorios, poniendo gente favorable, obviamente, a Inglaterra. En el caso de Palestina, los ingleses decían que debía haber un estado palestino y un estado judío. ¿Quiénes dicen eso? Los ingleses antes de retirarse, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Viene el estado judío, estaba bien organizado, ¿no? Israel tenía milicias, los primeros grupos terroristas del Medio Oriente son israelitas. Haganah, Stern, incluso el primer atentado terrorista que se da en el Medio Oriente se lo hacen los judíos a los ingleses. Vuelan el Hotel Rey David en Jerusalén, que era la sede de la gente del protectorado. Ese fue el primer atentado terrorista y lo hicieron los grupos o estos paramilitares Haganah, Stern, que son la base del ejército israelí. Incluso hubo un primer ministro israelita que era buscado por Interpol, por terrorismo, Shamir. Ya falleció, ¿no? El pobre, pero en su época, digamos, él era un terrorista y llegó a ser primer ministro de Israel. Esto de escuchar, esto, lo que vos estás afirmando, ¿no le molesta a un israelí, a un judío? A mí también me molestaría, ¿no? Pero así está en los registros de Interpol y salió en los periódicos. Yo lo leí en El De Ver hace mucho tiempo, cuando Shamir era autoridad en Israel. Pero bueno, obviamente que no lo buscaban, ¿no? Él estaba registrado solamente. Porque lamentablemente hay medios que solamente persiguen a los pobres y a los ricos los dejan pasar. El punto es que de ahí se genera esta situación. El Estado israelí poco a poco se va consolidando con apoyo de los países cristianos. Porque van viendo que Israel dependía culturalmente y económicamente de Europa y Estados Unidos. La descolonización, ¿sí? Era una necesidad de los imperios europeos. Pero Estados Unidos no estaba debilitándose como los imperios europeos. Estados Unidos más bien necesitaba enclaves en los lugares de los cuales los europeos se retiraban. Entonces salen los ingleses del Medio Oriente y Estados Unidos entra con Israel. Y le da todo su apoyo y lo convierte en un enclave pro-Estados Unidos. Apoyo militar. Exactamente. Incluso hay un almirante del ejército de Estados Unidos que dice, Israel es un gran portaaviones estadounidense en el mar del desierto árabe. Sí. Elocuentes palabras. Lo conocemos. Elocuentes palabras. Y bueno, se descubre el petróleo y la zona vuelve a recuperar su situación estratégica. El Medio Oriente es tal vez el lugar más codiciado del mundo hasta el siglo XXI. Y no porque tenga un valor en sí, sino que está cerca de todo y está en el camino a todas partes. ¿Me entiendes? Desde allá puedes controlar todo. O gran parte, ¿no? Actualmente Estados Unidos ya tiene sus bases allá, ¿no? Israel es una base, ¿no? Pero el ejército estadounidense no está ahí dentro de Israel. Es el ejército de Israel el que sirve a los intereses estadounidenses.